Ay mira que perfecta estás Te juro no aguanto las ganas de tenerte una vez más Y no me puedo controlar No es mal que en medio de la noche yo te quiera secuestrar Claro si permiso me das Yo se que si vas a aceptar Porque tu sabes que te encanta lo que tengo para dar Y no es por exagerar Y se que no eres la oficial Pero en el amor te va mal Y se que a ti no te molesta Porque a ti te he ido igual Y no te puedes aguantar Cuando te empiezo a poquetear Tu sabes cual es la señal Pa' escaparnos de la fiesta Y las ganas ir a matar Ay nena si me tienes mal Tú lo has fingido Mi vida yo te voy a amar Desde el principio hasta el final Yo nunca te voy a olvidar Quiero que tú seas mía Cuando tú me mandas mensajes Me pongo yo a pensar Si tú ya vas a regresar Quiero que tú seas mía Y sé que no eres la oficial Pero en el amor te va mal Pero eso ni no te molesta Porque a ti te he ido igual Y no me puedes aguantar Cuando te empiezo a coquetear Tu sabes cual es la señal Pa' escaparnos de la fiesta Y las ganas ir a matar Ay nena si me tienes mal Y las ganas ir a matar